Un segundo interrogante es... ¿Qué informaciones tenían las autoridades militares sobre lo que acontecía en Mapiripán? Sírvese informarnos, más o menos, a qué horas y qué días le informó usted telefónicamente al mayor Orozco sobre la información que había recibido de Mapiripán. Esas fueron las primeras horas de la mañana. Recuerdo que acababa yo de abrir la fachada que nosotros llamamos que me servía a mí para justificar mi presencia en San José. O sea, a tipo siete y media, ocho de la mañana cuando me llamó el informante directamente de Mapiripán y me comentó sobre la situación que se estaba presentando. Inmediatamente procedí a llamar a mi mayor Orozco y lo enteré de la situación. Él ya estaba también enterado de la situación porque tenía algunos indicios sobre esa situación. Así me lo manifestó. Y el paja que ahora se lo mandó más o menos. Ya cerca del mediodía... Yo ni siquiera sabía tener una fe de inteligencia en San José. Ni siquiera sabía, ni siquiera sabía, ni siquiera sabía en un estado de paz. Pero la gente no se lo mandó más o menos el mal de la intención de ir a la casa. No se me hace el momento. En alguna parte que hay que estar, voy a estar en el que estáis de usted. No hay otra dicha, que le mandó los minutos de comer. No hay otra dicha, que le mandó los minutos de comer. No hay otra dicha, que le mandó a la derecha a partir de la 5 de la mañana 5 de julio en el 4 de los barrios del municipio matrimonial de Irlanda un menú aproximado de 61 de los municipios de Irlanda y en identidades como autodefensas. Para ello, estos requisitos han dedicado el 6214 de la materia y el doctor Juan Brown, desde el día, fue armado como representante de los municipios públicos y han recibido la denuncia contra que no es la gente de inteligencia popular. El 16 de julio, recibí yo del mayor Oroco, comandante encargado del batallón Marín, ocupado con el número 2919. El 16 de julio, cuando yo lo recibí, nos reunimos con el estado mayor, acá en la séptima brigada, lo analizamos. No encontramos ningún antecedente sobre el paramilitarismo en el sur de Irlanda o en el departamento de Irlanda. Nos parecía increíble que unos paramilitares desde Udabá atravesaran todo Colombia, medio Colombia, perdón, y llegaran a una zona de alta influencia de las FARC. Por otro lado, completamente convencido que todas las informaciones estaban eliminando el paramilitarismo y que el paramilitarismo iba a tener que estar en su orden. Esto ha sido la criminalidad, ni la ley, ni la constitución que se aplicaba a la febrera de los gobiernos y denunció a que se acuerdan de Dios que los comandantes tuvieron algo que el mayor Oroco se cargó al colectivo y prosperitar. El día 17 a primera hora el señor mayor Oroco me envió un documento que se llama el Resumen Semanal de Inteligencia. Su abreviatura es REFIM. Este Resumen Semanal de Inteligencia abarca un plazo de una semana. Este oficio que lo mandó el mayor Oroco firmado por él y por otro mayor, por otro oficial superior, eran dos mayores los que firmaban ese documento como poca curiosa. Ese era un documento de inteligencia procesada y evaluada y era un día después de la información iniciada. Ese sí tenía evaluación. Todas las informaciones vienen con la evaluación cero. Su exactitud quiere decir esto es verdadero. Y de qué hablábamos en el Resumen Semanal de Inteligencia de la presencia de la cual de la alta influencia del modo común y del secretariado de la FAPA. No hablaba de Macilipán y no hablaba de Abos o de FEM. En ese documento sí que debería hablar de Macilipán y de la alta influencia. Debería ser más grande inclusive que el 29-19 si no lo traba nada de él. Absolutamente nada. Menos en su vida. Pero de que el 30-19 se interesa el 30-19 en el riesgo de la cocina que no es para el 30-19. de la ciudad de México. Primero, porque ya no había enviado el refuerzo escrito, y segundo, porque no había sido absolutamente nada de interés para comunicarle con respecto a la llamada que había escrito de dicción. Por lo menos, esta provincia es calofrío, lo hizo de Lacan, lo hizo el pensamiento de un alto villar de las clases armadas de Colombia, que le dice a la presidia que no fue a tener comunicación con el general, porque nada más de interés, 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 y los días están desde los demás. Cuando está probado que el juez día a día le recortó la chicha y ya en el abril y lazo. Me refiero yo cuáles son los verdaderos valores que hermanos le dos son. Los parlamentarios son la madre y la humanidad, no se puede llevar a casa la iglesia y la humanidad, lo hizo principal la de la iglesia y la humanidad. No se puede llevar a casa a la iglesia. Porque, es que yo te amo de réy, la segunda-feira, es la presión que la experiencia y la política de la vida. Es que yo no sé cómo no hablan a la vida. No se tiene que ir, pero la de la vida es la humanidad. Entonces, ay, la gente se puede llevar a su forma genética.